Hola a todos, soy Ailin y me acompaña como siempre Anarel y continuamos con nuestra guía de GTA 3, nos vamos a poner ya en marcha porque tenemos unas horas a la que ir para abrir una misión. Cuéntanos Anarel dónde vas y por qué hay que ir a unas horas específicas. Pues mira, vamos a hacer una de estas misiones que te da gente que te llama por teléfono, en unos teléfonos públicos, unas cabinas. Misiones secundarias. Y este señor solo te da la misión de 7 de la mañana a 7 de la tarde. 7 de la mañana no, 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ah perdón, de 9, horario de persona ¿no? Sí, 9 de la mañana a 7 de la tarde. Si vas fuera de esas horas el teléfono no sonará, por lo tanto tienes que ir dentro de esa hora. Vale. Pues hemos cogido ahora que son las 7 y media y así nos va dando tiempo de llegar al lugar. Ah. El personaje que vamos a conocer se llama... Marty Chonks. Marty Chonks. Y es uno de los dos personajes que tiene misiones secundarias en la isla de Portland. Vamos a conocer a Marty Chonks y a el que se llama El Burro. Vamos a ver. Ya hemos realizado casi todas las misiones de los personajes de la historia principal. Solo nos quedan las dos últimas misiones de Salvatore para completar. Por lo que ahora es el momento, antes de irnos a las últimas misiones y cambiar de isla, es el momento de irnos a hacer las cosas secundarias. Marty Chonks nos va a ofrecer cuatro misiones secundarias y El Burro nos ofrecerá otras cuatro misiones secundarias. El teléfono que tenéis que venir es este que hay aquí, para las de Marty Chonks. Sí, en esta... ¿Veis que son las 8.23, 24? Pues ahora las 9 ya sonará. Fábrica de comida de perros. Sí, exacto. Que de una misión también estuvimos aquí, que uno de los... Sí, aquí en el taller de Joey. El taller de Joey, o sea, es fácil de localizar porque... Se ha tirado debajo de las ruedas. Si has hecho la guía con nosotros, pues has pasado un montón de veces por aquí delante. Y nos habrás visto decir, ¡eh, esa cabina está sonando! Ahora hemos venido a hacer las secundarias, antes de llegar al final de la isla de Portland. Siguiente isla será Stauto. Y antes de irnos para allá, pues vamos a hacer todo lo que nos quedaba, como te prometimos. ¡Las 9! ¡Ahí está! ¿Veis cómo lo sabemos? ¡Veis cómo lo sabemos! Nos hemos enterado de que Marty Chunks tiene problema de dinero. Y como él decía, bueno, ¿y quién no, verdad? Pero es que él tiene un parásito chupasangre. Un tío que no hace más que engordarle el préstamo que él pidió para cobrarle cada vez más y más dinero, sacarle todo. Tenemos que coger el coche de dentro de aquí. No vale cualquiera. No, tenemos que coger el coche que nos ha dicho él. De todas maneras, a este taxi le quedaba poca vida, ¿eh? Este taxi estaba en las últimas. Además, entramos en esta fábrica de comida de perro, que ahora sabemos que el dueño es este señor. Y con este coche vamos a recoger al prestamista. Un huraño prestamista que quería sacarle el dinero. Bueno, es un banquero. Director del banco. Banquero del tamismo. Y vamos a enseñarle por las malas que ser avaricioso no era buena idea. No rompéis el coche porque si lo rompéis, pues como que la misión se echa a perder. Ahí está. Ah, estaba cerca. Claro, en el banco de... Uy, qué misión tan corta. Haremos las cuatro entonces. Claro. Son muy cortitas. En este vídeo haremos todas las misiones de Marty Chong y en el siguiente todas las misiones del burro, que son los dos personajes secundarios que había para hacer en Borland. Ese giro audaz, Ananel. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Vamos a ver qué va a hacer con el banquero. Nada bueno. Nada bueno. Lo voy a convertir en comida de perros. Oh, así se ahorra la materia prima, ¿verdad? Vale. Hay que dejarlo en lo azul, ¿no? Sí. Pues vamos a dejarlo aquí. Aparece una reunión de lo más normal, ¿no? Ahí va, el despacho de Marty. Muy normal. Todo muy tranquilo, un día soleado. Nada podía ir mal. Nada. Era solo cuestión de negocios y... ¡Lo ha matado! Lleva el coche a la trituradora para eliminar las evidencias. Sal del coche y la grúa lo recogerá. O sea, que ahora tenemos que eliminar este coche porque es parte del delito, del asesinato. Sí. Es que ha sonado como así aplastado. ¿Cómo lo habrá matado? No lo sé, pero se lo ha cargado bastante. Yo me lo he imaginado como los dibujos animados. Que había un yunque colgando en el techo, ha soltado la cuerda y ¡plas! Eso era, eso era. Es como el coche del correcaminos o algo de eso. Claro que sí. No es otra cosa. O un piano colgando también. Eso es lo clásico. Una caja fuerte. También. Y luego la caja fuerte se abría y salía el muñeco con un chichón y pajarito. Y salía así de dentro, sí. Ah. Sí, sí, sí. Haba momentos de la infancia. Ya es. Venga, vamos a deshacernos de la prueba del delito. Me encanta porque luego aquí hay un fallo gráfico importante. Como que la cuerda, el cacharro sale hacia arriba, pero no debería salir porque se choca como con el techo del sitio. Mira. ¿Veis? Hasta ahora todo parece normal, ¿verdad? Y la cosa esta deja el coche dentro, se cierra el techo, lo atraviesa, es mágico, es un imán mágico. Patapam. Pero a nosotros nos ha dado mil dólares que no son mágicos, son muy reales. Mil dólares. No es gran cosa, pero... Yo creo que podemos coger la furgoneta e ir otra vez a donde Martichón. Vamos a coger esta furgo. Y hasta las siete de la tarde está disponible la misión. De nueve a siete de la tarde. No os confundáis porque nosotros nos hemos confundido. Pensábamos que era de siete de la tarde a nueve de la mañana. Y nosotros, ¿por qué la misión no se activa? Esto no lo sabéis porque lo hemos hecho fuera de cámara, ¿eh? Y luego ya hemos mirado nuestros apuntes, nuestros estudios y... Ah, que no era... Al lado del teléfono. No era de noche, era de día. Digo, ¿dónde está la misión? ¿Dónde está? A la misión, que yo no la veo. ¿Dónde está? Estaba, pero no era de la hora correcta. Ajá. Eso puede ser un quebradero de cabeza, ¿eh? Sí. Ahí está el tío. Está sonando, está sonando. ¿No es el que quiere esta vez? Ahí, ahí. Las visiones de Marty cada vez. A ver, son más raras. No solo hemos llevado a la muerte a un banquero. Ahora es que Marty contrató unos ladrones para que le robaran en la casa y luego él pudiera reclamar al seguro dinero. Y los ladrones quieren una parte de ese dinero que le va a pagar la aseguradora como identización por el robo. Claro. O sea, no solo vale con lo que se han robado, sino que aparte quieren tajada o contar que todo era una farsa a la aseguradora, una estafa. Así que tenemos que hacerle entender a esos simpáticos ladrones que no pueden ir por ahí diciendo que esto es una estafa, que eso está muy mal. Nada, nada. ¿Cómo confían en unos ladrones? Por mucho que los haya contratado. No es muy listo. Su mismo oficio ya te dice que son ladrones, que son mala gente. No es muy listo. Ah, de verdad. No como nosotros, que lo único que te podemos robar es tu corazón. ¡Oh, Dios mío, Anarel! ¡Anarel! ¿Pero ese coche llegará entero? Lo de las triadas ha sido un añadido, ¿eh? Que no... Ha ido súper justo. Recordad que desde las últimas misiones principales la triada está en guerra con nosotros. Sí, cada vez que te vean, pam, pam, pam. Así que cuidado, cuidado con ello que... ¡Ay, ay, ay! Ya hemos tenido problema. Ya está, ya está. La vila Anarel consigue salirse con la suya. Sí. Vale. Ahí está. Solo eran dos, creía que eran más. Lo mismo, siempre se meten ahí y mueren y desaparecen. Ese es el lugar del mal, esa puerta da al infierno. Sí. El infierno de Mantichón. Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Eso parece. Dos... Tuag, tuag. Ah, y ahora tengo que hacer que repinten el coche. En vez de triturarlo, ahora dice, bueno, es más económico pintarlo, ¿no? Claro, claro. En vez de destruirlo. Aparte que estos eran ladrones de poca monta. No lo iban a buscar tanto como al banquero. Ajá. El banquero es gente importante. Venga. Ya hemos hecho la mitad de las misiones de Martichón, casi que son muy rápidas, ¿verdad? Sí. Pues eso te las traímos todas en este vídeo, así juntito, para que tú también las puedas hacer. Porque hay veces que, ¿dónde estaba la cabina? ¿A qué hora suena? ¿Cómo se hace exactamente esto? Pues aquí, en nuestra guía completita, lo vas a ver todo. ¿Has visto que es peligroso e innecesario ha sido todo eso? Eso... Eso es lo que me enamora de ti, Anarelle. El peligro innecesario. Ay. Ya, trae el coche de vuelta a la fábrica. Vale. Vamos para allá. Que hablando de peligro innecesario. No sé si alguna vez te lo conté, pero cuando era muy joven, iba con unos amigos en el metro y era el último metro de la noche que cogíamos para volver a casa. Tenía yo una tarjeta de estas que te dan con el carnet Llobe, que es mensual y servía para metro y autobús. Por lo tanto, no me iba a costar nada. Nada. Porque era un abono mensual. Pero... 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 Como mis amigos no querían pagar el billete y no había ningún guardia cerca, saltaron la barrera. Ah... Y yo también lo hice. ¿Por presión de grupo? Porque vi que todo el mundo lo hacía, aunque yo podía pagarlo. O sea, tenía el abono mensual, no me habría costado nada. Pero lo hice. Aparte que la puerta estaba medio rota, no cerraba bien del todo. Y era muy fácil pasar. Eh. Sigue sonando. Sí, sigue. Vamos a ir a la cabina de teléfono, que la oímos sonar. Está aquí bien cerca por la siguiente misión de Martin Chunk. A ver qué nos pide esta vez. A ver. Por ahora ha sido todo letal. A ver a quién se va a cargar esta vez. Parece que su mujer se estaba haciendo las uñas y ha despilfarrado el dinero de Marty. Y Marty ha pensado, tiene una póliza de seguros de vida muy jugosa. Esa puede ser la solución a mis problemas de dinero. Este hombre... Es un clásico, ¿eh? Es un criminal. ¿Cuántas películas habrás visto de... Y el asesino contrató una póliza de seguros muy cara y luego mató a la mujer para cobrarla. Pero al final siempre te pillan. Vamos a por la señora Chunk. Eso en los programas de crímenes y tal. Crímenes en la red. O me engañaron. Es muy clásico eso. El asesino o víctimas de no sé qué. Todo el mundo puede matar alegremente y que la policía no te va a descubrir. El FBI. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Classic Nails. The Perfect Manicure. Martí quiere verme. Bueno, eso es algo rápido porque tengo que ir a la peluquería. Ay. Ay, Martí quiere verme como diciendo yo no le veo nunca. Solo para gastar su dinero. Eso no está bien. Y ahora que la tenemos que llevar también al mismo sitio. La va a matar como al banquero y a los ladrones. Probablemente para cobrar su sobra de vida. Tío, ¿dónde está el amor? No hay amor. Bueno, amor por el dinero. Amor por el dinero. No, señora Chunk. No vaya. Tarde. No, no vaya. Retroceda. Uya. Usted no sabe que esa es la puerta que lleva al infierno. La puerta que lleva a la muerte. Todo el que entra muere. Sí, en lugar de la muerte. La puerta no llega abajo del todo. ¿Te has dado cuenta? Oh. Oh. Llévate el coche. Tíralo al mar. Así eliminaremos cualquier... Esto puede ser difícil, ¿eh? Yo creo... Yo creo que... Que a este hombre... Los negocios le van mal. Porque no hace más que gastar en coches. Quizá eran de segunda mano. O le sobraban. Así no tienen que pagar seguros. Una cosa, Narell, te advierto. Este personaje... No sabe nadar. En GTA 3... No solo no sabe nadar. No te puedes tirar del coche en marcha. Oh. Por lo tanto, va a ser un poquito difícil tirar... Tirarlo al mar. Puedes dejarlo aquí y empujar con otro coche. Es lo que he pensado hacer. Sí. En otros GTAs más adelante, en el siguiente y en los siguientes, después de este... Resulta que sí que puedes saltar del coche en marcha. Pero en este GTA 3, no. Por lo tanto, coge otro coche y empújalo. Dale, por detrás, Tristras. Tristras. Y se cayó. Se cayó. Ahí está, ahí está. ¿Qué? ¿Qué puede? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El anciano al que le ha robado el vehículo! ¡Mátalo! Pero... Eh... Que se quedaba parado en el sitio y no se movía. Porque estaba admirando su obra de arte. ¡Joder, es el anciano karateka! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! Ya está, ya está. Ya, ya, ya. Creo que ya está. Tenía un poco de dinero. Bueno, bueno. ¡Qué paliza me ha dado! Sí, te ha quitado la mitad de la vida. Vete a curar antes de la última misión. De todas maneras, ahora es de noche y Marty Jones es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Así que vamos a curarnos al hospital y a dormir un poco. Bueno, no hace falta irse muy lejos. No, claro, está todo cerca. Eh, aquí hay para curarse. Oh. Tienes que salir del coche, Anadel. No, no. Era por vagueza, ¿verdad? Sí. No voy a mentir. Bueno, como veis, ahora son las 9 de la noche. Ya no es hora de que Marty Jones te dé misiones. Así que podéis ir a la casa, guardar la partida y, de paso, esperar las horas a que salga la última misión. Cada vez que duermes pasa unas 3 horas. Repasando, ha matado al banquero, a los ladrones y ha matado a su mujer. ¿A quién queda por matar? ¿A sí mismo? ¿Fingirá su propia muerte para que los acreedores le dejen en paz? Quizá. No lo sé. Vamos, ahora veremos, a ver. Vale. Vale, vale. De paso, guardar la partida es buena idea, eh. Que ya llevamos ahí unas cuantas misiones. Ah. Digo, no cierra, ¿verdad? Ya está. Vale, como veis, todavía son las 3, así que... Vamos a esperar un poquito más hasta que sean las 9 de la mañana. Y ahora ya son las 9. Ya son más de las 9, sí. Pasa unas 3 o 4 horas cada vez que duermes. Me gustaba en el Fallud que podías elegir la cantidad de horas que querías esperar. Claro, esperar y ya está. Pero bueno, 3 o 4 horas también es una cantidad manejable. Porque si tienes que ir en un horario concreto, pues bueno, 3 o 4 horas es suficiente. Sí. La última misión, ¿cuál será? Porque, joder, es que ya hemos matado a toda la gente que le rodeaba. Matar a su hermano, matar a su hijo, matar a su abuelo... No, no, ya no sé qué nos va a pedir. Por cierto, meter el coche en el garaje de la casa y dormir y sacarlo, lo arregla. Como veis, la furgoneta está perfecta. Y es de otro color. Ajá. ¿No era roja o algo así? No, no, era... ¿Era negra? Bueno, no lo sé. Bueno, da igual, sea como sea. La última misión. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora va a matar al amante de la mujer! Mató a su mujer y ahora al amante. Porque también le debía dinero. ¡Era doble traición! Madre mía. Este hombre... Es que yo creo que le debía dinero, pero no se lo había pedido porque mientras estaba atriscando a la mujer de este. Claro. No, a mí entonces me voy cobrando en especies. No, a mí entonces me voy cobrando en especies. ¿Eh? Recoja al amante. Claro, no es un coche diferente, tienes tu razón, ¿eh? Este hombre... No gana para coches. A lo mejor lo roba. No gana para coches. Es un descapotable bonito. Sí. Me gusta el color, como rojo vino brillante. Como un vino que vi una vez, que era azul. Sí, el vino azul. Es muy raro. También vi una vez vino para gatos, que no estaba hecho de uvas, estaba hecho de un líquido de unas cosas que podían beber los gatos. Oh. Y yo, oh, bueno, lo podía beber gatos y humanos. ¿Este es el amante? Este. Joder, atractivo no era, ¿eh? No. Quizá le daba bien lo suyo. ¿Por qué, vamos? Pues, a lo mejor era, bueno, otras cosas. Oh. El caso es que tenemos que coger a este hombre de la gorra y llevarlo a la fábrica de Martí, como con todos los demás. Allí entran y no salen. Entran y no salen. Y como dijo, los perros probarán un nuevo sabor de comida. Oh. Me da rabia que te tengas que acercar tanto. Oh, ahí está Martí. Oh, vaya. Martichón. Esa vez no entra. Carl, hola. Uh, I, uh, I need more time to get your money, but if you just step into my office, it's far too late for that, Martí. You had your chance, but now I'm taking over the business. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío, ¿qué ha sucedido? No, ha matado a Martí de un escopeta. No me lo esperaba. Vaya. Oh. Creo que ha habido un golpe de poder. Violento golpe de poder. Bueno, y aquí se queda Martichón. Asesinó a mucha gente y al final tenía yo razón. La última víctima era el mismo. Era él. Era él. Mató a todos y el último fue él. Supongo que si me lo cargo conseguiré la escopeta que tiene. Pero ya tengo balas de escopeta. Le hago patapá. No es buena idea que te metas con un tío que tiene una escopeta y... Porque hemos visto el gatillo fácil. Y poco que perder. Sí. Bueno, pues así se completan las misiones de Martichón. De hecho, si volvéis a la cabina, pues no suena más. No, ya no va a sonar. Ya no va a sonar. Ya no hay nadie que haga la llamada. Está súper muerta, así que... Sí, yo pensaba que lo iba a matar también, pero no. No. Claro, no entró dentro. Claro. Para morir tenía que entrar dentro. Porque él los pilla por sorpresa. Claro, claro. Uy. ¿Cómo ese? Que ha sido muerto por sorpresa. Sí. Vamos a guardar la partida y acabar aquí este vídeo con las cuatro misiones de Martichón que ha matado al banquero, a los ladrones, a su mujer y al final el muerto fue él por el amante de la mujer. Pues bueno, chicos. Ya hemos hecho todas las misiones secundarias para este personaje. El siguiente será el burro. El burro. Es el otro personaje secundario en la isla de Portland. También nos va a dar cuatro misiones que también las realizaremos en un solo vídeo para no perder la pista. Después del burro sí que haremos otras cosas como coleccionables, recoger coches, llevarlos al puerto. Hay dos lugares donde entregar los coches, un garaje y una zona con grúa que te pide coches oficiales, ambulancias, coches de policía. Son dos tipos de retos diferentes. Serán vídeos más largos, puesto que nos veréis buscando, recolectando los coches, dando os consejos de por dónde buscarlos, cómo llevarlos, de todo. Así que quédate con nosotros. Danos un like. No te cuesta nada. Le das con el dedo y pam. Y nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbete. Así puedes activar las notificaciones y saber cuándo ponemos vídeos. Por ahora nuestro horario, sábados y domingos. Y nada más, déjanos un comentario, compártenos y todo eso nos ayuda muchísimo, en serio. Que es que si no, no crecemos, no ganamos visitas ni nada. Sí. Nos vemos chicos y chicas para el siguiente vídeo de GTA 3. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.